Hace años se viene hablando de la importancia de entablar relaciones de todo tipo con China. Bueno, fundamentalmente en el ámbito comercial es lo que se ha venido haciendo en el país desde hace varios años. En un momento se pensó que China no tendría el potencial, sin embargo hoy, ubicada como una potencia mundial, China ya no solamente promueve acciones de tipo comercial, sino que marca tendencias en este sentido y también en lo que hace a lo cultural. Los institutos Confucio que han reunido a parte de Latinoamérica en Chile están llevando adelante relaciones bilaterales para proceder a proyectos de articulación entre diferentes unidades académicas. La Universidad Nacional de Córdoba estuvo representada por una importante comitiva en Chile y Elena Pérez, la decana de la Facultad de Lenguas, nos contó sobre esta iniciativa, sobre este encuentro y sobre la posibilidad de que con el Instituto Confucio también haya acuerdos, proyectos y acciones aquí en Córdoba. El Instituto Confucio nos habilita relaciones con una universidad contraparte, digamos, en China. Se trabajó sobre un documento borrador que ya empezamos a trabajar aquí en Córdoba el 29 de abril, de modo que hemos seguido el trabajo sobre ese borrador. Las firmas de convenios se hacen entre rectores y presidentes de universidad en este caso. Nos fue bien en cuanto pudimos avanzar en el establecimiento de algunos proyectos en común y sobre todo aprender mucho de los hermanos chilenos que tienen una gran experiencia en el manejo de los institutos y que nos han mostrado una gama de actividades que ojalá pudiéramos hacer posible en la Universidad de Córdoba. Veo en su cara, decana, que realmente está con muchas ilusiones y muchas expectativas. Sí, así es. Realmente todo proyecto nuevo siempre te pone por delante muchos desafíos y muchas expectativas. Sobre todo cuando tenés modelos de gestión muy exitosos como los que hemos visto esta semana pasada, uno se pone metas muy ambiciosas. Es como cuando estudias para rendir una materia y uno se quiere sacar 10. En realidad es eso. Es el proyecto que uno trata de hacer con todos los esfuerzos y toda la capacidad y todos los refuerzos humanos y económicos de que dispone. ¿Y por qué Chile? ¿Por qué desde Chile? Porque en Santiago de Chile hay una sede que es la sede regional para los institutos de América Latina y el Caribe. Los institutos de Confucio tienen sedes regionales, hay una sede para Asia y Oceanía, hay una sede para Europa, hay una sede para América Latina. La sede de América Latina está en Santiago de Chile. De modo que fuimos un poco a la meca latinoamericana. Bueno, pero seguramente podemos ser los segundos después. Seguramente. ¡Oh, qué aspiración! Es muy ambicioso, pero bueno, por lo menos se puede soñar.